Llega la nueva temporada de un clásico TT. Noche de Letras 2.0 Donde habitan las letras, la inspiración y la producción literaria de autoras y autores. Compartan la noche con Leandro Murciego Los jueves a las 22 horas Por Radio Tren Topic Yo soy de la idea, primero soy de la idea de saludar cada tanto, ¿no? Yo arranqué en cuarta, y yo vengo con estos tiempos como tranquilo, como si tuviésemos una fiestita antes. Yo soy de la idea de decir que las cosas pasan por algo. Y el programa de hoy de Noche de Letras Tiene una hermosa particularidad. Es el tercero de esta nueva temporada, de la sexta. Y yo diría que tiene como dos puntos de contacto interesantes. Un punto de contacto interesante es con el programa anterior. Con el programa que tuvimos a nuestro primer invitado, que fue Hector Prajim. Y creo que si hay algo que me quedó del programa anterior, y que también tiene una vinculación con el invitado de hoy. Es que... Que Hector se decidió por la editorial que iba a publicar su primer libro Cuando... Cuando el editor le dijo que él quería que los libros estuviesen al alcance de la gente trabajadora Y que... Y que... Y que costasen dos kilos de pan. El invitado del programa de hoy También es una persona que hace hincapié en esa gente que labura Que lleva su literatura y que no simplemente le alcanza la literatura al laburante Sino que lo tiene como protagonista, como uno de sus protagonistas Porque no es lo único... No es lo único... La única temática que le preocupa El invitado de hoy transita por la... Básicamente por la poesía Y es... Alguien que yo hace rato tenía ganas de tener en el programa Y que nos cruzó el último 24 de marzo en una actividad literaria en internet Y nos dio la posibilidad de cruzarnos y compartir un hermoso momento El invitado de hoy es nada más y nada menos que Héctor Celano Y... Primero vamos a saludarlo a él Y después vamos a presentarlo ¿Cómo estás Héctor? ¿Qué tal Leandro? ¿Cómo estás? Lindo, lindo recuerdo trajiste La noche del 23 La vigilia del 23 Esperando el 24 Exacto Exactamente La verdad que fue un muy lindo momento Largo pero lindo Que terminó derivando casi en una charla de café Que es un poco lo que vamos a hacer hoy Charla de café o charla con mate mediante Como los que tienen la posibilidad de verlo a Héctor Que está con su mate Encontré en el recorrido tuyo Que tenemos Aparte de temáticas que nos conmueven Que tenemos un punto de contacto No muy común Pero tampoco tan extraño Tu primer libro al igual que el mío Se llama Identidad Sí Y... Yo te diría Bueno, arranquemos con la identidad ¿Y quién sos? Mirá Yo en el año 84 Se publicó Identidad Acá lo tengo Este... En realidad Era una expresión de deseos De buscar De bucear Por nuestra identidad Por nuestra identidad Las que uno le tocó Ascurrir especialmente Las primeras etapas de la vida La infancia La adolescencia ¿Qué sé yo? El fútbol Los amigos El secundario La facultad Todo ese entorno Toda esa cosa Afortunadamente Me tocó transitar Y por ahí anda un poco La primera etapa de mi poesía Que entre paréntesis La publicó Lo que vos comentabas al principio Ediciones Amaru Es una editorial Que siempre se ha dedicado A publicar Escritores Poetas Estas características ¿No? Es de Valentina Sina De Lanús De esa zona Yo soy del oeste Soy de Nací en Ramos Pero de muy chiquito Viví En Villa Madero Hasta Entrada a mi Pasada Ya casi mi juventud Otro punto De contacto Hermoso Mis primeros Caminos Por la radio Fueron En En Tapiales Y Villa Madero Así que Nada Existe emociones Emociones A veces La radio Yo hice el programa De la radio Exactamente Qué increíble Mirá Estas cosas Cómo la vida Nos va uniendo Sí Tengo emociones Por allá Por los años 80 y pico Comencé Con el programa Contraseña Cultural Después Lo hice en Radio Argentina En Frecuencia Especial En La que era La radio Municipal Bueno En fin Hace mucho tiempo Esto Y si tuviste Que definirte En pocas líneas Cómo te presentaría Hector Celano Un tipo Que Encontró En el terreno De la literatura Un Digamos No me gusta decir Un arma Pero Un elemento Como para Difundir Sentimientos Opiniones Y tratar De ser Una caja De resonancia De Muchas Compañeras Compañeros Que Citaron Conmigo Todo este Tiempo Después Afortunadamente Por un Premio Literario Me tocó Vivir En otra Sociedad En Cuba Conocer Otro Sistema Social Eso También Influyó Mucho En Mi vida Diríamos En su Totalidad Viví casi Diez Anos Allí Actualmente Sigo Muy Vinculado Porque Tienes Con el Ministerio De Cultura La Unión De Escritores De Cuba A un A un Encuentro Que tenemos Que lo Creamos Hace Más De Veinte Años Cuando No sé Si te Acordás Que hubo Cinco Cubanos Presos En Estados Unidos Injustamente Bueno Y eso Me llevó También A hacer Conocer Muchos Países Y ciudades De Europa La Poesía La verdad Que eso Me defino Como un Tipo Que admira La poesía E intenta Como decía Un amigo Armando Tejada Gómez Es una mosca Que a veces Uno trata De atraparla Y nunca La atrapa Del todo Qué lindo Qué Qué linda Esa imagen De la poesía Y qué lindo Tener Y qué lindo Tener Como Amigo A Tejada Gómez Y fue Una maravilla Porque fue En su última Etapa Cuando Regresó Del exilio Él estuvo En España Y México Fundamentalmente Cuando Regresó Muchos Otros Artistas Yo era Un joven Un pibe Que metía Ahí las narices Pero qué sé yo Estaba Hector Negro Hamlet Y McIntana Y muchos Cantantes Víctor Heredia Y otros tantos Que nos dimos En formar La segunda Etapa Del movimiento De la nueva Canción Argentina Se había Creado En Mendoza Con la Negra Sosa Armando Guaraní Matus Y fue Una etapa Maravillosa Y a partir De allí Armando Me Me homenajeó Con su amistad Realmente Realmente Muchas veces Además de un asado Hemos recitado Yo Imaginate Admirando Su obra Pero hemos Compartido Para Para lo mejor Tenemos público Tenemos público De todas las edades Y de todos los lugares Esta es la ventaja Que tiene a veces Estar En estos tiempos Y en radio Que somos De alcance virtual Y mundial Y entonces Bueno Vamos a contarle Un poquito A la gente Que Algunos de estos Menes Que acaba De nombrar Héctor Como Han Lima Quintana Y como Este Y Héctor Negro Bueno Armando Por supuesto Héctor Negro Parco Silber Parco Silber Que falleció Hace muy poquito Un gran poeta Fueron Fueron Grandes poetas Pero que a su vez También Acercaron sus letras Y se convirtieron Acercaron sus letras A la música popular Y se convirtieron En Yo diría que En el pulso De una sociedad Y la realidad Es que Obviamente Todo esto Te definió Todo eso Te sigue definiendo Y te caracteriza ¿Qué sacaste De ellos? De este contacto Con ellos La admiración Fundamentalmente De Armando Él me lo Me lo decía Porque veía De alguna manera En mí Esta posibilidad De recitar Que No todo poeta Tiene Por qué Tenerla Por qué Hacerlo No es Una condición Pero Llevar poemas Puestos Como decía Él Muchas veces Facilita La comunicación De la poesía Porque uno a veces Se encuentra No sé En una peña En un evento En lo que fuere No siempre vas a llevar El toco de libros ¿Viste? Para O mirá Yo escribí Y se da La posibilidad O si no En los recitales Yo He hecho Mirá Centenas De recitales Poéticos Musicales En distintos lugares Las giras Que yo te comentaba Siempre han sido Pero con Qué sé yo Desde un concertista A un trovador De un pueblo Que se ofrecía A una bailarina A lo mejor De danzas clásicas Un mimo Lo que fuere Con eso Se armaba Un recital Y en general No salíamos No salíamos Lleno de tomatazos Y siendo Siendo sociedades Inclusive Con idiomas Muy dispares Alemania Suiza Qué sé yo Bélgica Francia Italia Mismo Pero bueno Siempre con traducción Simultánea Y a mí De Armando Un poco Además de su talento Y esto de la poesía Vinculada a la canción Nada es descartable Yo entiendo Que hay distintas corrientes Tampoco me gusta Quedar pegado En una No me siento así En una sola variante Bueno Porque recita Sus poemas No Yo tengo Tengo un montón De libros Unos cuantos libros Y de allí Hay un montón De poemas Que son Para leerlos Que no No ameritan Ser recitados Por el ritmo El tempo La música Que tiene la poesía Entonces No 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 es que llevo La bandera De De la oralidad Como Como excluyente Pero sí me parece Que el que lo puede hacer Y especialmente Yo tengo un ensayo Te digo Que el poeta Cuando se planta Leer su poesía En eventos Congresos Programas De radio Debe hacerlo Lo mejor posible No esconderse Detrás del libro Y creerse Que es un Que pertenece A una elite Distinta Donde la gente No entiende Lo mejor Es tratar De que la poesía Llegue De poeta Receptor Lo mejor posible Después Hay una gama Y nadie Tiene El as de espada Regalanos uno Héctor Bueno Sí Un gusto Qué sé yo Mirá Justamente Te voy a tirar uno Que ayer 29 de junio Mi viejo Hubiera cumplido 115 años Era de 1906 Yo lo perdí A los 13 Yo tenía 13 años En Villa Madero Como te comentaba Y un poema Que está en identidad En el primer libro Que me acompaña En muchos recitales Se llama Herencia Mi padre Fue un obrero Que conoció Las changas Los talleres Oscuros Y el reloj De las fábricas Que cuando apenas Pudo levantar Nuestra casa Se lo llevó Un verano Que lo venía Siguiendo Desde su misma Infancia Colocada En las chacras Lo encontré Una mañana Con las ramas Vencidas En aquel limpio Espacio del árbol Y la tierra Comprobé Que mi tronco No se cayó De viejo Como debió Haber sido Que el verano Era un hacha Mensualmente Afilada Tronchadora De sabia Contraria Al equilibrio Yo Semilla De ese árbol Raído Por el viento Alcancé A ver el tronco Semidescascarado Llegué a tocar Los callos De su corteza Seca Y aplastar Mis mejillas En la dura madera Cuando ya iba camino De la piedra Y del sueño Por eso No se aparta Del seibo La poesía Y en mi herencia De bosque El hacha Es mi enemiga Que lindo Que edad tenía Cuando se interesa No Veintipico de años Tendrás cincuenta años El poema Más o cuarentipico Pero bueno Y escúchame Y en este recorrido En este recorrido De este poema Cuando Cuando lo revivís Como ahora ¿Qué matices nuevos Fueron sumándose? Palabra clave Revivir Es eso Recitar Yo siempre lo digo Es volver a citar Los poetas Nos dejamos robar El término recital Robar entre comillas Por los músicos Que hacen recitales Que me parece perfecto Pero digo Nosotros recitamos Cuando volvemos a citar Revivimos Yo te puedo asegurar Que los poemas No los sé de memoria Los tengo que De alguna manera Vivenciar Volver al Al punto original Cuando los recito E intento De esa manera Transmitirlo Como surgieron En su momento Con Ojo que yo soy un tipo Que defiende La corrección De la poesía No digo que No soy un tipo Que dice Mira lo que escribí Está No, por supuesto Estos poemas Por si tienen Yo en este momento Te diría que no escribo De la misma manera Porque pasaron Varias décadas Mucha poesía De otros compañeros Bajo Bajo los puentes Y bajo El Digamos El tamiz Del sentimiento De las sensaciones Pero Sí Lo que Tu pregunta En esencia Es Al transcurrir De los años Uno va Transponiendo Ciertas imágenes Con las cuales Coincide Por eso Lo vuelvo A recitar Si no Me parece Que Lo dejaría Un poco En los Anaqueles De De la intimidad Digamos Pero No Sí Vuelvo De alguna forma A ver a mi viejo ¿Por qué? Porque yo creo Que las Las personas Terminan de morir Cuando nadie Las recuerda Cuando no hay Alguien En un plano Existencial Que recuerde Esa persona Mi viejo Todavía vive Quizá en este Poema Y en los Recuerdos Que tengo Yo soy el Menor De tres Hermanos Por suerte Mis otros dos hermanos Un hermano Y una hermana Están bien Por supuesto Pero cuando Nosotros vayamos Ya transponiendo Este trecho de vida Posiblemente Ya no quede Memoria De Una buena persona Esto que fue mi viejo Una buena persona Trabajar la poesía Desde las cosas simples ¿No? Trabajar la poesía Desde 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 lo que vibra Y Y Y los poemas Tuyos van por ahí Si Es posible Si Si Bueno Lo retomo Armando No escribas nada Si no te duele la mano Decía Un poco eso ¿No? ¿Cuándo fue la última vez Que te dolió la mano? ¿Cuándo fue la última vez? Hace poquito Hace poquito Porque Casualmente Estoy haciendo un trabajo Con un Con este Pintor Que te nombraba Off the record Digamos Y Y Estoy Escribiendo Recopilando Algunas cosas Pero no En general Además Viste que Yo escribo Las crónicas Del milenio Que salen Semanalmente Por Radio Habana Cuba En fin Tengo que estar Más o menos Entrenado Diría Contanos un poquito Que son estas crónicas Del milenio Mirá Hace ya seis años Estando yo En La Habana Pedro Martínez Pires Que es el Vicedirector Procer Del periodismo Cubano Me convocó Le pareció Que Un poco lo que yo Hago Recitando Y estas cosas Que Tengo la alternativa De conectar De comunicarme Que podíamos Encarar Un Un ciclo Que ya había sido Ya había tenido Un protagonista Un poeta Colombiano Que ahora no recuerdo El nombre Pero Un escritor Y bueno Retomamos El ciclo Y ya voy Llegando a la Crónica 270 Hoy Escribí Gravela 268 Sale Semanalmente Los lunes En distintos Espacios De Radio Habana Y es Un poco Lo que vos decías Con este tipo De transmisiones Radio Habana La creó Fundamentalmente Fidel Castro Allá por el 61 Para transmitir De Cuba La voz al mundo Era un momento Que estaba Muy apretada Por Estados Unidos Y con la crisis De los misiles Y toda esa etapa Entonces Radio Habana Apareció En esa En esa alternativa Y Me convocaron Y lo hago Con mucho Cariño Realmente Con mucho Y orgullo Héctor Danos otro Danos otro Poema más Bueno Vamos por Hebras Este poema Está en otro De los libros Moja tus pies En mis aguas Desprende la fatiga Y el dolor Descansa Acuéstate en mi orilla Han crecido Han crecido los árboles ¿Recuerdas Corriente picada A tempestades? Duerme sobre mi pecho Arribarán al cuello Tus dedos temblorosos Remoja la mirada En el lecho más hondo Haces de olor Verde Se cuelan por los hombros Disemina tu pelo Apacentadas algas Te veo Desde el agua Burilada A los vientos Desnuda Inreceptible Balada del cerezo Beso desde el agua Nadie sabe Que duermen Tus brevas En mi cuerpo Ni vos Con lo lento Despeño Una caricia Lánguida Descansa Hasta noche Acampada En mis muslos Brota una luna Tersa Rezagada En la lengua Apacible Violenta Se pondrá De labranza En tus caderas Sorbe el musgo Del sueño En las entrañas Mañana Mañana ya sabemos Te tragará El camino Hasta mañana Amor Usa mi río Si este tu corazón Te lo reclama Langostas Por la piel Crucificadas Postulan Su albedrío Herbores de jalea El sabor De tu voz En mi proclama Hasta mañana Cuídate Y lucha Hay aire De tormenta Lucha Y cuídate Mucho Camarada Que Que ¿Qué son los textos O las temáticas Que te hacen Dolar la mano? Mirá Serían pulosos Si te dijera El amor La paz Que serían derroteros Finales Los vínculos humanos Los afectos Y alguna Alguna necesidad De devolverle a gente Muy humilde Que me acercó Chispas y candiles Diríamos ideológicos De pensamiento Para Que mi humilde Poesía Tenga siempre Un horizonte Aunque sea Corto Pero un horizonte Como dice Jopan Cuando parece Más cerca Es cuando Se aleja Más ¿Qué es lo que Lo que hoy Sentís lejos Héctor? La verdadera Solidaridad La verdadera Solidaridad Especialmente En nuestra En nuestra Sociedad Nuestro país En nuestra patria La del vecino La del amigo No hablo De si hay Un remoto Si hay Eso que Que ocurre Que Que está bien Que se haga Y que se declama Bastante Pero Siento que Nos estamos Siendo cada vez Un poquito Más ostras A pesar de este Este modo De conectar Que hoy tenemos Que en otros tiempos No se disponía Pero Yo vivo en un edificio Que casi no nos Conocemos Con nadie Te diría Que No nos miramos Con cariño Con amor No sé por qué Pero pasa eso Eso me parece El más lejano Y por supuesto Es paradójico ¿No? Decime No Te iba a decir Que es paradójico Que Que en estos tiempos Donde Tenemos un tapabocas Y lo único Que parece Que queda Visible Son los ojos Que todavía Nos cuesta Usarlo Totalmente de acuerdo No digo Que a lo mejor Es una mirada Un tanto Simista De mi parte No digo Que no exista La amistad De hecho Tengo con Muchas Amigas Y amigos Pero Nos veo Cuando viajo En el tren Cuando Mi gente A la gente A la cual yo pertenezco No es mi gente Yo pertenezco Creo que todos Estamos un poquito Como a la defensiva Como en guardia Me molesta ver también Te lo digo Sinceramente Demasiada Demasiada gendarmería En un lugar Donde no tendría Que estar Demasiada gente Cuidándonos Yo entiendo Que nos tenemos Que cuidar Por la pandemia Lo entiendo Perfectamente Pero Noto un clima Que en definitiva No me agrade Y no es una cuestión De opción Por gobiernos Cualquier gobierno Por nada Tiene que ver Con otra cosa Que me ocurre Tengo la fortuna De Caminar Muchas sociedades Algunas Muy peores Que la nuestra Pero también Lo último Que quiero decir Que con este plano Me parece Más lejano El horizonte Cuando en un país Pudiera hablar De comer A 500 millones De personas Hay casi Un 70% Un 60 y pico Por ciento De gente Pobre Bajo el nivel De la pobreza Y de ellos Muchos Muchos niños Miles y miles De niños Entonces Algo nos está Pasando A pesar de Esta situación De pandemia Que juega Que influye Que aparece Bueno Estamos Cerrando El programa De hoy Y sabés que Es algo que yo No me voy a cansar De decir Héctor Podría habernos Leído A lo mejor A lo largo De esta media hora A lo mejor 10 poemas Suyo Pero Saber Que es lo que Le hace Dober la mano Saber Estas pequeñas Cosas Que son Las que Él siente Donde Está más lejos El horizonte Son las que Lo definen Las que nos permiten Acercarnos A los artistas Las que También hace Que los artistas No estén Empedestables Y estén Caminando Entre nosotros Es la única Manera De contactarnos Realmente Con el arte Así que Héctor La verdad Es un gustazo Haberte tenido En el programa De hoy Queda corto Pero esto Nos va a dar La posibilidad De invitar A la gente A que A que se meta En el blog En PAMA Y que encuentre Tus textos Y que te busque Para escuchar Para escuchar Estos Estos recorridos Que llegan Desde Desde La Habana Y Que nos invitan A conocer A vos Mundo Así que Hermano Mil gracias Por haber estado Acá Por el tiempo Y por ponerle A la letra Cuerpo Tu cuerpo Yo te agradezco Te agradezco a vos Realmente Fundamentalmente Porque hagas Este tipo De programas Que deben ser Muchísimo Más Extendidos En espacios En espacios También donde Ese pueblo Esa gente Que hablábamos Los trenes Que tenga acceso Entonces Es una deuda También que tenemos Como Trabajadores De la cultura Poder Llegar más A la gente Pero a su vez Estos programas Hacen Como granitos De luz A que se ilumine Un poco más El alma De la gente Héctor Cerrá vos Tu participación Con uno Con uno corto Y nada Y la invitación Va a estar hecha Y no va a ser La última Este Este Tu paso Por noche De letra Vale Gracias Y el guiso Bajo El leñador Tiene la leña La cocinera Cuida la comida Buye la olla El cucharón Arriba Alguien come Alguien sirve Alguien Mira Mira Gracias Gracias Héctor Gracias a ustedes Por Por acompañarnos Porque La cultura No es cultura Si no hay Gente que le dé vida Los artistas Lo único que hacemos Es Es pintar Con alguna pincelada Lo que sentimos Y lo que vemos O a veces Lo que creemos ver La mayoría De las veces Pero los que hacen La cultura Son Son los que La agarran Le dan vida Y la aportan Y son Todos Los que Los que hacen Latir todo esto Vamos a despedirnos Ya estamos cerrando Yo igual te quiero hacer Dos invitaciones A vos que estás Del otro lado Y a Héctor también La primera invitación Es que Obviamente En un par de De programas Vamos a hacer El especial El especial va a estar Dedicado a la cuarentena Acordate Escribinos Mandanos tus textos Si son poemas Si son Nutrihistorias Si son textos breves Que estén vinculados Con la ausencia La soledad El miedo El virus La muerte La pandemia La falta de mirada La falta de abrazo Escribinos Mandanos Este material por escrito Hacelo si podés A Noche de Letras Arroba Radio Gmail.com Perdón Te lo dije Como el Totó Si fuese Cordobés Te diría eso Noche De Letras Radio Arroba Gmail.com Ahora sí Y si estás del otro lado Y estás iniciando El camino De las letras O Tenés ganas De profundizar Bueno Te invito a que entres En PAMA Busques Los mentoreos Y los coacheros literarios Que a lo mejor ahí Puedes llegar a salir Algo Algún camino Alguna ayuda Que siempre 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 Nos viene bien Dejemos de creer Que el camino De la escritura Y del arte Es en soledad No hay arte Si no es con un otro No hay arte Si no se mira un otro El arte Que es propio Es mirarse el ombligo Así que bueno Los que hacemos Noche de letras En la operación técnica Nico Simón Si lo dije bien Nico No lo puedo creer La artística Luciano Fernández Acá La conducción Leandro Murciego Estamos saliendo Por Radio Trend Topic Y gracias a Radio Trend Topic Y la producción Es de PAMA De poesiamanalzada.com.ar Nos vemos Gracias por estar De otro lado Abrazo enorme A todos Chau Abeja Lágrima Pan Letras Letras Noche Letras